Quiero bailar contigo y hacerlo bien rico Tú me tienes mal y por eso te digo Baila conmigo morenita, yo sé que te encantaría Andar conmigo por la orilla del mar En que tú eres mía, mami, cumpliré mi fantasía Usted al día de mi día, bailemos, danza Bailemos, danza Bajo la luna en la playa quiero hacértelo No digan nada sin miedo al éxito Quiero viajar contigo el mundo entero Aprovechemos el momento Si tú te pegas yo me pego, lo hacemos lento Pegadito a la pared, sexy movimiento Dale, dale, muévelo Pa' bajo, pa' bajo, muévelo Hoy traigo algo exótico Olvidémonos del reto y prendámonos Hoy traigo algo exótico Olvidémonos del reto y prendámonos Dale, dale, muévelo Pa' bajo, pa' bajo, muévelo Baila conmigo morenita, yo sé que te encantaría Andar conmigo por la orilla del mar En que tú eres mía, mami, cumpliré mi fantasía Y a usted le dame, diga, bailemos, danza Sal, 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 bailemos, danza Sal, 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 bailemos, danza Pegadita a la pared, pienso que te atreves Quiero tenerte cuatro en cuatro paredes Yo te paso pensando de viernes a viernes Llego el fin de semana y yo quiero verte Es que tu belleza me tiene loco Cuando me besas, me so poco Te doy tranquila y luego te provoco Empiezo a bailar rico y luego me asomo Lento, mami, muévelo Lento, mami, con todo el flow Siéntelo, hipnotízame Quiero hacértelo, chorio, otra vez Lento, mami, muévelo Lento, mami, con todo el flow Siéntelo, hipnotízame Quiero hacértelo, chorio, otra vez Baila conmigo morenita, yo sé que te encantaría Andar conmigo por la orilla del mar En que tú eres mía, mami, cumpliré mi fantasía A usted le dame, diga, bailemos, danza En esta vuelta ando con Cris Dime los Kike Fosiel Bailemos, danza